Atención No competition Yeah Is everything around you No, 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 no competition Yeah I'm a position I'm a position Yeah 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 Tu cultura la vendiste por basura Y ahora lo tuyo es cantar mierda pura Pa' tu sangre lo que hay es tortura De lo ex y del patio tu eres la cura Papá Yango te apio del caballo es por demagogo y pariseo No te siga untando que ya tu no eres de ese meneo Tu pai vive invirtiendo en los boricuas todos los días Pa' que después tu graves con ellos toda su maldita porquería Ajá Te metiste en esto pa' venderle sueño a mi gente Y ahora estas cayendo como ramera lentamente Di que que eres hip hop Bajo el sol y bajo la luna Y Yankee quiere desmatarte porque en su disco hiciste mas tuya Tu cotorra esta mas seca que el mismo río yuni Estamos claros del tampon cuando te llega la luna En Guillermo todos sabemos que tu hierba te la fuma Y te pone loca cuando Nico el culo te despluma Tu lo dijiste solo lo real sobrevivirá Pero como tu eres falso en el mar te ahogaras Pero porro ese tipo se esta buscando a la vaca Que se buque pero va a seguir siendo la misma rata Dj en cibre y dancel y grafitero Levanten el puño y griten Quiero porro con reggaetonero Salgan a la calle y digan que jo es un mamacuevo Y que en el reino de nosotros no queremos traicioneros TIR PA 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 Tu cultura la bendiste por basura Y ahora lo tuyo es cantar mierda pura Pa' tu sangre lo que hay es tortura, de lo estoy del patio tú eres la cura Tu cultura la vendiste por basura, y ahora lo tuyo es cantamiento pura Pa' tu sangre lo que hay es tortura, de lo estoy del patio tú eres la cura Pero tienes vergüenza de que tú estés en este renglón, tanto que hablas de mierda y ahora plagias reggaetón Y yo que era un ratón que vendió el queso por el peso, ¿qué es eso? Tanza la fama te explotó los sesos, claro que tú eres el favorito Pero pa' pegarte un culo, tú no eres gay por tu pelo, tú eres gay por tu voz Así que tumba, y no me hable de cuartos ni de filmas, que yo te llevo milla, mi pasaporte lo confirma Es más, llámate el tipo, porque de verdad no entiendo, cuál te lo tiene de ti, es que te lo está metiendo Pa' que no sigas diciendo, ni que tú no eres de ahí, si tú fumabas en el Duarte y siempre te daba un batería Por mí eso está bien, cuando llegue me llama, que yo te enseño a andar en tren Donde dejaste que en Barbie, tú eres más cuero que Candy, cuando te boten de telemicro Va a pasar más lucha que Bambi, este disco no es pa' sonar, este disco es pa' sonarte Y cobraste todos los discos que en tu estudio me dañaste Porque caminaste con demás, na' más por buscarte el pan Tus temas no están, si bajas pa' cancillos te dan Tú sabes que esto es una vainita personal, que te la tenemos guardada hace pila Porque caminaste chicle y no solo traicionaste, sino que fuiste demagogo todo el tiempo Ya, y esto, no es pa' ponernos raya contigo, oíste Esto es por la verdadera cultura, mi respeto, saldilla y destro Apúntala de mí, strike one Por eso tú nunca fuiste de lo mío, montando voces, te dilúes Es más, y cuando bajes pa' cantino me voy a motina y te voy a cuelgar la cola Paloma Yo Ayman el discípulo, yo tan claro Vení más, Mickey tú estás frío La gravedad con nosotros siempre, pero somos reales Lo que es con, la gente de Lusama, DMH, Airflow, Alvin Cueva, Limpiate Eto, El Bastard No, ahora él quiere hacer cartel de Yankee a la mala, el cartel de cowes que tú vas a ser Chiqui, así no doy el Duarte, enano, me quille de nuevo, porro, no he cotado Tu cultura, la bendice por basura, y ahora lo tuyo es cantao y esta cura Pa' tu sangre lo que hay es tortura, de lo estoy del patio tú eres la cura Mamacueva